No fundas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo ¿Con quién sueñas amor y has cansado de mí? ¿Quién me roba el calor de tu cuerpo por Dios? Aunque supra, conténtame Es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, qué no te doy Ella, es el rey en quien piensas junto a mí Ay, necesito saber si la quieres Es ella más que yo Ella, ella, cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas Que no disculpa nada Con esa hueca absurda Trotando por tu cara Ay, quítate la pared Si chérate Si chérate O que ensueñas amor Te has cansado de dormir ¿Quién me roba el calor de tus glasios amor? Aunque llore Conténtame Conténtame Es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, qué no te doy Ella, es el rey en quien piensas junto a mí Ay, necesito saber si la quieres Es ella más que yo Ella, cuéntame la verdad Es ella más que yo Ella 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 Ella